muy buenas amigos bienvenidos al canal el día de hoy quiero enseñaros esta sierra que es la que yo suelo usar cuando tengo que cortar alguna madera en el monte es la silky la f 180 y es un modelito que va muy bien dispone de dos posiciones de corte en recto volviendo a apretar en esta posición dependiendo del ángulo que tengamos que utilizar y bueno vamos a verlo un poquito más de cerca aunque no haremos el unboxing porque como ya os digo es una sierra que ya tengo usada ya tengo probada simplemente quiero mostraros la con lo cual la veremos un poquito más de cerca y luego cortaremos con ella bueno y aquí tenemos esta magnífica sierra como veis un tamaño de unos 20 centímetros una hoja de 18 centímetros que van muy bien esta es la primera apertura un corte normal podemos angular un poquito más el corte y hacer que no sea más cómodo según qué trabajos vamos a probar que hay un árbol caído justo a este lado probaremos a ver cómo que tal corta vamos a ello tenemos aquí este árbol caído esta ramita con unos 5 centímetros de grosor vamos a probar qué tal corta esta sierra se la come como si nada y se engancha un poquillo pero como veis corta perfectamente vamos muy bien probaremos con otra probaremos con esta herramienta de aquí sin problema corte fino y funciona muy bien vamos a ver las conclusiones y en un ratito estamos pues bueno amigos desde aquí desde esta cabaña todavía por terminar es un proyecto que tenemos a buenos días y algún día haremos un vídeo de cómo la terminamos incluso a lo mejor por pasar la noche aquí ya veremos desde aquí despido el vídeo está silky la verdad que funciona muy bien es estupenda y va muy bien en el siguiente vídeo iremos haremos aquí en un pinar que está justo al lado haremos recolección de fatwood o madera resinosa y la podremos ver un poquito más de cerca y más profundamente en acción nada más por ver amigos como siempre animados a suscribiros si aún no lo habéis hecho apoyar este vídeo con un muy buen like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima